Mi nombre es Tania, pertenezco al taller de cartonería. A continuación voy a leerles un poema de la escritora Gisela López. Cuando ruban los sueños a la vida, el cielo se encapota, los mares desbordan de sal, se resquebrajan, amarga suma de lágrimas. No cabe tanto dolor en la palabra, desbordan el cielo, las sonrisas truncadas, los besos sin florecer, las promesas, barriles sin hilo, derivando en el viento. Cuántas historias rotas, peces sobre el asfalto, memorias de mañana con sol, de vestidos de domingo y labiales rosa, de zapatillas de baile y muñecas de trapo, de corazones de San Valentín y pasteles de cumpleaños. Porque tus ojos son cielo de la tarde, porque tus manos son pájaros ansiosos, porque tu pelo es río y tus pasos, huellas de luna sobre el césped. Lolita, Ili, Tina, Leti, Sole, Ana, Tere, Ceci, Ale. Sus nombres tapizando la ciudad con gritos, con margaritas pisoteadas, con poemas muertos antes de extender las alas. No podemos cerrar los ojos al terror, su laberinto podría devorarnos. Para contener esta sombra que se cierne, sumemos nuestras voces a la palabra, hagamos pactos de amor, treguas de dudas, que no falten rosas, ni versos, ni canciones. Seamos intolerantes al silencio, para que ni una menos sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Educar para transformar.